Hola fanáticos del cine de la comunidad más bono, una vez más los saludamos desde el más reciente lanzamiento del mismo director de la trilogía del Señor de los Anillos, el Hobbit 2, la desolación de Smog. Esta vez vamos a encontrar enanos, humanos y elfos luchando contra los terribles orcos y simultáneamente contra un horrible dragón que está cuidando el tesoro que hace miles de años robó. Si ustedes quieren ver todo esto solamente tienen que visitarnos en todas las salas del país, vernos en 3D y recuerden los invita la comunidad más bono. ¡Chao!